que tal dudes hoy estamos aquí con el i4 que vamos a estar montando algunas personas conocidas amigos algunos va a ser su primera vez en un carro eléctrico para que ustedes vean su reacción en este carro en verdad la agilidad y la estabilidad de los alemanes una cosa loca loca es insuperable y eso o sea no tienes que ser y que superman va a poder ir conducir la cosa ni nada o sea el man puso el tipo bien duro ahora esta velocidad venga roce lo sentí y aquí en panamá no pasa como en como yo he visto en películas y que si vas muy rápido la policía es disquebrón dale es de 0 a 100 en cuanto? 5.5 segundos este es oficialmente el segundo carro más lleno en el que me sube mentira y podría ser el primero no fue el primero el primero se que fue un ferrari solo que no se cual y digo tampoco es que se cuanto vale este carro y digo un ferrari tampoco es que se que tan ye ye era porque tiene como como 7 años así que este muy bien podría ser el más no no este no no es tan caro en realidad o sea o sea si pero no este está en 80 y esta versión como está equipado 87 si no mal recuerdo no 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 pero hay una versión que corre más todavía de este este es disque e-drive 40 y hay disque e-drive 50 ok con la diferencia ya este tiene creo que como 350 caballos supongo que el otro tendrá casi como 500 y es tracción de las cuatro ruedas este es solo tracción trasera no hay frutas no hayching no hay ¡no mil voy a la bicicleta Yo no he ido, o sea yo manejo lento, lo más rápido que yo he ido en mi vida es como 120 Cero paja Yo tenía un Audi y tuve un BMW Ah, el X1 ¿Y el Audi cuál era? Un A4 Antes del X1 Sí, porque el X1 lo acabas de vender Bueno y así como vendí, se lo vendí a mi papá Así que no es como que cuentes Lo vendí y lo vendí O sea, la plata fue tu papá Sí Ah, ok Entonces, y bueno, ahí me compré ya un Nissan estable ¿Cuál dijiste? ¿Cashqai Kicks? Un Cashqai Sí Pero estoy feliz, estoy feliz con mi Cashqai Y ahí digo que el siguiente es un Tesla Chuchi, está, esos son buenos, son buenos Sí Esa fue otra opción que yo estaba pensando, es que bueno, será que lleguen un Tesla Pero no pensé En verdad no le, no sé Lo consideré, pero no pensé que iba a ser otro Bueno, una de las cosas a ver es que como es Traction Trasera puedes ponerlo al Audi Ok No como el ix por ejemplo que es Traction en las 4 así que no No puedes hacer ese tipo de vaina Sí, exacto O sea, tú puedes, o sea, se puede pero Chuchi es como que bien complicado, exacto Tú puedes hacer esta drift en tracción delantera pero tienes que ser pro, es todo un dilema como que sí que tienes como que soltar el acelerador para que entonces traslade el peso y digo va a ser un drift ahí como que y un poquito y ya, o sea, no puedes hacer como un power slide y que agarra toda la curva en drift como hace que en block pues Y me parece, me parece que en sport él usa menos regeneración porque me imagino que el man asume que tú sabes porque tú quieres cuerejadera Claro, que locura que ustedes manejan estos carros así que everyday No estamos con everyday No es everyday pues pero, o sea, en mi mente como veo el contenido es bastante seguido Los tienen disponibles así pues No, Chano, cualquiera tiene los carrazos estos así Chacal, pura vieja Gracias, gracias De verdad están haciendo un buen trabajo, estoy orgulloso, bro Gracias, gracias Uy, tú también estás haciendo un buen trabajo Gracias, gracias Yo creo que estás haciendo un poco donde va Hemos ido creciendo ambos poco a poco Chacal, pura Ophi, y como se, como que se reinicio Sí, Ophi es que lo cambia de confort Ophi Ah bueno mira, si quieres prueba, bueno, voy acelerando y te lo pongo en B para que sientas la diferencia Ahora si te vas a quejar de la regeneración Cuando sueltas el pie Sí Ophi Ophi Chacé es la diferencia Delante deuda como más suave Y bueno, en teoría, en la ciudad, si tú haces un manejo anticipado, o sea, preveyendo el movimiento de los carros Tú prácticamente eso, no tienes que tomar el freno nunca Mira, suelta aquí, no frenes ¿Estás frenando o no? No Bueno, ves, ya Bueno, aquí ya tienes que frenar porque estás arrastrando Sí, claro, el carro enfrente Pero, tripea que si te hubieras cambiado el paño Ahí ya probablemente tú Frenabas antes de llegar a las X5 Solo O sea, sin tocar nunca el freno Y, suelta el freno Ajá En B entonces Ophi tiene esa vaina Ajá, entonces en B ya él no avanza Si tuviera en Drive se avanza Sí Ophi Mi... Bueno ahí no lo va a hacer porque El man es inteligente por seguridad exacto Claro Pero si pisas el freno y lo sueltas Ahora sí va avanzando Suéltalo Ajá El de mi hermana también tenía esa opción Ella tiene un Kicks nuevo Ajá En Houston Y también tenía esa opción que me costó acostumbrarme Ah, el autoholt, sí Ajá Es que este también lo tiene Pero es bien tonto y en antes lo estaba hablando con un fren Porque al final B es el equivalente autoholt Sí, es lo mismo Sí En verdad está tonto que el carro lo tenga, es verdad Y literalmente me di en cuenta que en antes que lo tenía no me había dado cuenta Y yo dije O sea, en serio te pusiste un botón para esta vaina que hace lo mismo que no hace que sí hace Oh Bueno, ahí estamos en modo comfort, me avisa si quieres modo sport No, 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 bro Yo chucha, yo voy lento, chucha Bro, voy 110 y siento que voy como a 40 Qué locura Aquí puedes agarrar la curva así Sí, sí, sí Pero Entonces bueno, dependiendo de las marcas, ellas varían El tema es el frenado Por ejemplo, Audi lo que hace es que Audi tiene paddles en el volante Que tú sabes que en carro eléctrico no existen los cambios Ajá Pero ellos lo que hacen con los paddles es que tú puedes O sea, a medida que tú clicas el paddle tienes como dos niveles de regeneración Entonces si bajas como cambio Él activa como más regeneración pues Y si quieres en un momento eso pues como que deja correr el carro Como que lo subes y quitas como la regeneración pues Qué cosa Bien Solo que el tema del sonido es raro Es extraño esto Pero igual se siente... No siento que vayamos a esa velocidad Diablo señorita Es mentira No Digo, en la frenada sientes que vas a esa velocidad Bueno, necesitas bajar la velocidad Dije, con todo y que esto frena Dije, duro duro En lo que estaba diciendo Estoy super aquí siempre que voy así ¡No, no fernos! No sé cómo hacer Hey, sabes, te siento que así es más fuerte O sea, como no tienes el sonido, siento que el sonido como que te distrae Y como que, oh, siento que voy rápido Pero sin sonido es como Como tú pudiste que se toque Cada vez que la señora se meto un puto de señal ¿Me está bien? ¿Me va a asustar? ¿Qué te parece, Carmen? Me gusta, pero el sonido Es que a mí me falta el sonido, es muy importante para mí ¿Te gusta? ¿Sientes que te falta el sonido? El empuje sí, me gusta, y cómo se agarra Bueno, tú eres el que estás manejando, yo creo que yo no podría hacer eso O pronto ¿Este carro hace donitas? No, no, no tiene tanto Creo que si le pusiéramos unas llantas más chicas Probablemente sí podríamos Pero estas llantas, no sé qué tamaño son Pero agarran bastante bien, diría yo Así que no, no alcanzas Y tampoco puedes hacer burnout, dije O sea, si yo lo piso a fondo Con el control de tracción full apagado ¿Mitado o no? No, está en la mitad Si lo apaga el todo, bestia ¿No quieres saber eso? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Después quedamos atravesados ahí Mirando para atrás ¡Qué locura!